Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del Paje de Copas y el Tres de Oroz en el Tarot. El Paje de Copas representa la juventud, la sensibilidad y la creatividad. Esta carta sugiere un nuevo comienzo emocional, la búsqueda de la autenticidad y la expresión de sentimientos. También puede indicar la llegada de noticias o mensajes relacionados con el amor y las emociones. El Tres de Oroz se relaciona con el trabajo en equipo, la colaboración y el reconocimiento por el trabajo arduo. Esta carta sugiere éxito en proyectos laborales, desarrollo de habilidades y la importancia de la colaboración para lograr logros significativos. La combinación del Paje de Copas y el Tres de Oroz sugiere la necesidad de equilibrar las emociones con el trabajo en equipo. En el aspecto amoroso, puede indicar la necesidad de expresar los sentimientos de manera creativa y encontrar apoyo emocional en el entorno laboral. En el ámbito profesional, esta combinación sugiere la importancia de mantener un equilibrio entre la sensibilidad y la colaboración para lograr el éxito en proyectos laborales. En resumen, la combinación del Paje de Copas y el Tres de Oroz destaca la importancia de equilibrar las emociones y el trabajo en equipo tanto en el amor como en el ámbito profesional. Gracias por mirar.